No podrás decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y que el amor se va acabando con el tiempo Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo Podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor, buscándolos para tu cielo Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños